¡Ay, qué aburridos estar en mi casa! ¡No puede ser pochible, chicos! ¡Ay, por fin airecito fresco! ¡El parque bonito! ¡Los pajaritos cantando! ¡Ay, qué cansancio! ¡Veo nada más qué bonito! A ver, vamos rápido, vamos rápido. ¿Cómo? ¿Quién es él? ¿Qué? ¡No puede ser pochible! Chicos, chicos, acaban de ver lo que acabo de ver. ¡Es este del coche loco de Pampatrol! ¿Cómo? A ver, vamos rápido, por aquí, por aquí. ¡Chumfles! ¡Es Raider de Pampatrol! ¡Se está yendo, chicos! ¡Necesito un autógrafo! ¡Tengo que alcanzarlo! ¡¿A dónde va?! ¡Ay, ay, cómo? Tengo que llegar rápido, tengo que llegar rápido a mi guarida. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo? Acabo de escuchar que va hacia algún lugar, chicos. Tengo que averiguar a dónde va porque necesito el autógrafo. A lo mejor me puede llevar con Chase de Pampatrol, con los demás. ¿Cómo? A ver, por aquí. Creo que nadie me está siguiendo. Sí, por aquí, por aquí. Vamos, vamos. ¡Chumfles! ¡Lo acabo de ver meterse de ese lado, chicos! ¡Chumfles! ¡Necesito un autógrafo de Chase de Pampatrol! ¡De Rocky! ¡De todos! ¿Y dónde se...? A ver, a ver, a ver. Creo que nadie me siguió, así que vamos a entrar. Vamos a entrar aquí, rápido. ¡Ay, ay! Por aquí. ¡Chicos! ¡Acaban de ver dónde se acaba de meter Raider de Pampatrol! ¡No puede! ¡Chepo Chibre! ¡Eso parece como si fuera una base secreta! ¡Chumfles! ¡Tengo que averiguar qué es eso, chicos! Pero es que no puedo llegar así de la nada. A lo mejor se enoja y ya no me da un autógrafo. Deja a todo mundo su like y suscríbase para que consiga su autógrafo porque lo necesitamos. Y también que me presente a los demás perritos de Pampatrol, a Chase, a Rocky, a Marshall, a todos. ¡A Skye! A ver, vamos a ver si podemos acercarnos un poquito o hacer algo porque... ¡Ay, Champi! No sé a qué vino a este lado. Está bastante extraño. ¿Qué es este lugar? A ver. A ver, tomamos un poquito de bebidas por aquí. ¡Ey! ¡Estamos Rocky! ¡Está Skye! ¡Está Chase! ¡Estamos todos aquí reunidos los Pampatrols! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Chicos! ¡Acaban de escuchar eso! ¡Dijo que se han reunido todos los Pampatrols! ¿No puede ser posible? ¿Se imaginan que es una fiesta sorpresa de Pampatrols? ¡Eso sería increíblecisísimo! ¡Ay, pero debería entrar cuando ellos no estén! ¡A ver, vamos a escondernos un poquito a ver si salen! Y así de esa manera puedo infiltrarme en la fiesta de los Pampatrols. ¡Qué épico! Dos horas después... ¡Ay, Champi! ¡Ya me cansé de estar esperando! ¡Ya se hizo de noche y todo! ¡Pero no están saliendo! A ver, voy a revisar otra vez qué están haciendo porque ya se trataron mucho. ¡A ver, vamos por aquí! A ver... ¿Cómo? ¡Pero sí, Rocky! ¡Yo no que ya tenía una hamburguesa de comer! ¡Aún quieres más, Champi! ¡Tienes un aperito muy grande, Rocky! Y a ver, Zuma, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás durmiendo ahí sentado, Champi? ¡Champi! ¡Está hablando con los perritos de Pampatrols! ¡Ay, pero necesito entrar, chicos! ¡Necesitamos hacer un plan para que Ryder salga! ¡Y de esa manera poder entrar yo e infiltrarme! ¡Pero qué puedo hacer! ¡A ver, a ver! ¡Piensa, gatito! ¡Piensa! ¡Ay, Champi! ¡Creo que ya se me ocurrió algo! ¡Pero ya se hizo más de noche! ¡Sí! ¡No me la conté, Irene! ¡A ver, vamos a hacer un ruido para hacer que salga Ryder! ¡Ah, tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Qué, tere, qué! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Cómo que un gallo? ¿Un gallo? ¡Pero si es de noche! ¿Qué haces un gallo a esta hora? ¡Ay, qué miedo! Mejor, mejor me escondo, mejor me escondo. Esas son cosas muy raras aquí en la casa. ¡Champi, chicos! ¡Pensó que era un gallo! ¡Tenemos que hacer otro ruido diferente para espantar al cochilupo de Ryder! ¡Que al parecer esto es su guarida secreta! Aunque casi me veía, chicos, pero logramos escapar muy rapidísimo echando leche. A ver, vamos a hacer otro ruido. ¡Ay, Chase! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Chase, ven, Chase! ¡Acompáñame! ¡Venga! ¡Hay que revisar qué sucede! ¡Esto está muy raro! ¡A ver, Chase! ¡Va! ¡Me salieron para el otro lado! ¡Se fue con Chase para allá, chicos! ¡Ahora es el momento de entrar! ¿Están viendo qué es lo que estaba pasando? ¡Ha funcionado mi plan! ¡Salió a la perfección! ¡Es momento de entrar! ¿Entramos por aquí? ¡Pumbo! ¡Chafres! ¡Están aquí los perritos de Pau Patrol! Aunque, bueno, no saben exactamente iguales como en la serie de Pau Patrol. Pero, bueno, está bastante bien igualmente. Aunque... ¡Ay, los zonas de la cuerda secreta! ¡No fue de Chepo Chible! ¡Jamás había entrado en un lugar así de secreto! ¡Y menos de Pau Patrol! ¡Está bastante increíble! Y además, chicos, aquí a lo mejor hacen fiestas de videojuegos. En la salita descansando con la Nintendo Switch, jugando a videojuegos. Aquí justamente para la fiesta. Y además con muchísimas bebidas y refrescos y tonas. Esto sí que tiene que ser bastante genial. Y tienen la casita aquí de los perritos de Pau Patrol con comida. ¡Qué épico! Aunque, bueno, yo escuché que habían aquí perros de Pau Patrol y no estoy viendo a ninguno. ¡A lo mejor se fueron todos con Raider! Y por eso no estarán, pero... Bueno, pues, Chepo Chible, chicos, son las 3 de la mañana. Me da muchísimo miedo estar ahora aquí encerrado porque pueden llegar en cualquier momento. ¿Qué puedo hacer? A ver... ¡Ah, ya sé, chicos! A lo mejor saliendo de aquí podemos escapar porque nada más queríamos ver lo que ocultaban. Entonces creo que ya es momento de salir. A ver... ¿Cómo y esto? A ver, a ver, vamos a ir subiendo por aquí. A ver, Chase, ven, Chase, sígueme. Sígueme, Chase, por aquí, ven. Vengan todos, chicos. Entremos, entremos todo aquí, chicos. A ver, hay que entrar con cuidado a la casa porque... Pues están sonando cosas muy extrañas últimamente, pero no veo a nadie por aquí. A ver, a ver... ¡Hola, Sky! ¿Qué haces? Sky, te ves muy bonita aquí, tranquilita. Sky, ¿cómo estás? Ah, Rocky, cuidaste la casa mientras no estaba, ¿eh? Aunque los veo raros, están como que un poquito dormidos ustedes, ¿no? Creo que les hizo mucho efecto a la fiesta. Chomples me va a encontrar, chicos. Estoy aquí escondido detrás de uno de los perros. A ver si no se da cuenta. A ver, a ver, chicos. A ver, hicimos aquí. ¡Eh! Aquí está otro. Aquí está... Aquí está Marshall. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ah, tú sí estás un poquito despierto, pero te veo un poquito raro, ¿no? Estás como que mirando para la pared. ¿Eh? No veo nada aquí. ¡Eh! Mira, aquí tenemos a Sky otra vez. Te moviste de lugar, Sky. ¿Qué es eso? Eh, pero está como... ¿Qué es esto? ¿Es como un perro nuevo, creo? ¿Hola? ¿O un peluche? ¡Soy un peluche! Eh, 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 eh. ¿Pero este peluche habla? ¿O, eh, peluche? ¿Hola? ¡Soy un peluche de Pelito de Paw Patrol! Ah, pues un peluche de nosotros, chicos. De la patrulla. Bueno, entonces no importa. A ver, vamos a sentarnos por aquí mientras. Eh, y vamos a comernos esta hamburguesita mientras, chicos. Así podemos descansar. Aunque suenan cosas muy extrañas el día de hoy, chicos. Yo que ustedes mejor me pongo alerta de la puerta. No va a entrar ningún instrumento raro y extraño. A ver. ¡Chompe, chicos! ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Estoy encerrado en la base secreta de Raider de Paw Patrol a las 3 AM con todos los perros de Paw Patrol. Me van a hacer chiricuazo si se dan cuenta de esto. ¡Ay, Chompe, chicos! ¡Miren! ¡Ay, miren lo que encontré, chicos! ¡Qué épico está esto! ¡Miren! Este es para que arreglemos las paredes. ¡Miren! Vamos a construir por aquí. A ver. ¡Ay! ¡Chompe, un arma peligrosa! No puede ser posible. Tengo que salir de aquí cuanto antes sin que se dé cuenta. A ver, vamos a ir así caminando. Eh, eh, eh. A ver, a ver. Vamos a sentarnos por aquí. Aquí tenemos para jugar el día de hoy un poquito de la Play, pero yo no quiero jugar nada de la Play. Eh, 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 eh. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ese! ¿Por qué se mueve? ¿Hola? ¿Por qué se mueve? ¿Peluche caminador? Soy un peluche. Que hace movimientos y camina y habla. Eh, pero... ¿Hablas? ¡Chompe! ¿De cuándo yo tengo un peluche que habla? ¿Tú sabías eso, Sky? Porque yo no sabía... No, tú no eres Sky. Perdón, me equivoqué. Soy Raider. ¿Qué haces aquí? Digo, marchal. Soy un peluche de Pau Patrol. Estamos para servirle la patrulla canina. Ay, chicos. Creo que tomé mucho refresco. Porque la verdad estoy alucinando cosas. Veo como un peluche que camina y habla como ustedes. Mírenlo. Aunque tiene más pinta de gato. Ese peluche todo raro, miren. Eh... ¡Sí! Este... ¡Soy el nuevo personaje de Pau Patrol! La patrulla canina. Siempre a su servicio. ¡Ah! La patrulla canina. Un peluche de gatilla canina. A ver, vamos a probar qué tanto aguanta esa patrulla canina. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eso duele mucho! Chao, ¿qué sucede? ¿Cómo que hablas? ¿Por qué hablas? ¿No eres un peluche? Un peluche muy hablador, creo, ¿no? Este... Perdón, perdón. Es que... Bueno, no soy un peluche. Soy un gatito. ¿Y tú qué haces aquí en mi casa? ¿Qué haces aquí en mi casa? ¿Dónde solo somos perros? Bueno, somos la patrulla. Bueno, eso sí. Pero bueno, es que yo quería tu autógrafo. Porque soy tu fan. Te admiro muchísimo. ¿Y qué tiene que ver que seas mi fan? ¿Cómo te atreves a entrar a mi casa y a molestar a mi equipo de patrulla de perros? Chao, bueno, la patrulla de perros ni siquiera se mueve. Pero, este, digo, sí. Posiblemente ella está soñando. Ah, no se mueven. A ver, voy a llamar refuerzos. Se mueven. Mira, eso no se mueven, ¿eh? Bueno, un poquito sí se mueven. Pero, ¿esa es la nueva patrulla canina? Sí, esta es la nueva patrulla canina. Canina, para defenderme por las noches cuando entra gente extraña como tú, ¿eh? ¡Ey! ¿Por qué le pegas? ¡No, atáquen! ¡Atáquenlo, atáquenlo! ¡Hay que llevarla! ¡No, muchapuchible! Lo siento por meterme aquí en tu base secreta de Raiders de Paw Patrol a las 3 de la mañana. ¡Ay! Ven acá, elimírenlo, elimírenlo. No puede estar aquí en nuestra casa. ¡Agárrenlo! ¡Chample, chicos! Me persigue la patrulla canina de Paw Patrol. ¡Ay, ay! Me he caído, muchapuchible. ¿Dónde está, gatito? ¡Ay, ay! Me he caído también. ¡Ven acá! ¡Ay, Raiders! ¡Lo siento, chicos! No olviden todo el mundo dejar su like y suscribirse para que me va a ser chico a su Raiders. ¡Ay, ayúdame! ¡Ven acá, gatito! ¡Apaquen! ¡Chample! ¡A bien, suscríbanse también al canal de mis amigos en la descripción! ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Más paquita canina! ¡Apaquen todos! ¡Apaquen todos! ¡Vamos! ¡Ay, son demasiados perros! ¡No me he hecho pochile! ¡Ay! 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 ¡No me he hecho pochile! ¡Ay! 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 ¡Ay!